Seguimos de recorrido por acá en el Valle del Cauca amigos y muy cerca a Cali, más o menos a una hora y media está un lugar que ahora les voy a dejar el nombre, se llama Dedalos Fly House y acá hemos contratado un servicio con unas personas que, bueno, nos van a llevar a vivir una experiencia inolvidable vamos a volar en parapente, o sea, yo todavía no puedo creer lo que estemos haciendo esto sinceramente porque, pues, yo soy una persona que digamos que tiene un poquito de miedo a las alturas pero me parece una experiencia que se debe uno atrever a realizar así que hoy me voy a atrever, todavía en ese momento, en ese punto, no lo sé pero, pues, vamos a intentar igual le puedo dejar como todas las recomendaciones y para que ustedes también puedan venir y una experiencia realmente inolvidable así que vamos a ver cómo nos van en esta nueva aventura bueno, este es el punto de encuentro elegido para hacer el vol en parapente el vol en parapente normalmente, bueno, a muchas personas les da mucho susto es un poquito intimidante porque obviamente vas a tirarte de una montaña con una persona que está contigo atrás y que es la persona que se encarga de manejar el parapente el parapente realmente planea, es algo muy positivo y bueno, vamos a ver una experiencia realmente inolvidable todavía estoy pensando, lo vas a hacer Laura, lo vas a lograr sinceramente yo soy muy miedos, amigos así que para mí es un reto por completo hacer esto pero quiero y estoy en el trabajo de superar los miedos y superar eso que te detiene y no te permite como fluir así que vamos a ver cómo nos va y esperemos que sea un vuelo maravilloso esperemos ser capaces, esperemos ser valientes y vámonos y bueno, amigos, venimos hablando aquí con la persona que nos va a trepar en este agua y nos va a tirar de por allá y nos dice que es muy tranquilo que es como tipo estar volando el globo así que eso me da un poquito más de tranquilidad al final vamos a ver si lo voy a hacer o no pero en esa parte sí tienes muchísima razón porque volar en globo aparentemente le da mucho miedo pero en realidad te sientes pleno porque es súper, súper maravilloso así que esperemos tener toda la valentía para que quiera en el camino y hemos llegado a los últimos minutos en este carro, amigos que esta subida la verdad es extrema no siente que el carro sea último por Dios porque hay que ir hasta una punta bastante, pues obviamente, alta para poder tirarnos más o menos me dicen que el vuelo dura unos 10 a 15 minutos dependiendo del clima así que esperemos que despeje un poquito porque sí está bastante nubla de hecho se está nublando mucho más a ver si tenemos una mejor pista acá tenemos nuestro carro que Dios mío, este carro es una cosa loca porque no sé cómo carajos de verdad, o sea nos trajo una locura carretera no se los grabé porque estaba totalmente agarrada de un lado del carro porque se podía uno salir por Dios y por acá van a estar ya los chicos entonces como ven están armándolos parapentes ay no, la verdad es que yo no sé qué voy a hacer todavía sinceramente es que estoy un poquito asustada por ahí está mi hermanito y bueno, se supone que vamos a tirarnos en grupos de cuatro van primero las cuatro niñas vas a ver mi hermano y nosotras cuatro vamos al revés a ver es que ellos te van a vender el paquete de fotos yo tengo mi cámara pero si no tienes una cámara profesional ellos tienen su cámara GoPro es 360 lo cual me ha parecido muy interesante y el paquete es muy económico cuestas 30 mil pesos adicionales a lo que paga uno por estar acá que ahora al final del video les digo cuánto me costó cuánto va a costar esa subida en parapente y es algo muy interesante el paquete porque tienes una foto tienes varias fotos espectaculares y pequeños videos del despegue y del descenso o sea es algo muy interesante y muy bonito así que vamos a ver cómo nos va a nosotros vamos a esperar a que ellos se tiren les voy mostrando y esperemos a ver a nosotras cómo nos va porque vamos a tirar las 4 al tiempo vamos a quitar al tiempo bueno por allá está mi hermano ya está listo casi y bueno ellos lo que hacen es desde acá están listos lo abren y ya se van yendo todos corres una pequeña parte y a partir de ahí ya empiezas a sentir pues toda la renalina porque ya se va el vacío sinceramente así que ya está listo así que bueno así que bueno por allá está dándole este van las instrucciones para que haya una toma muy buena 360 y bueno vamos a ver amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos va con esto sinceramente tengo mis dudas todas las dudas del mundo pero espero darles unas tomas muy bonitas y espero que les guste mucho esta experiencia dicen que es una de las experiencias más bacanas que uno puede vivir en la vida y muchas de esas personas ya han volado una, dos, tres, cuatro, cinco y les encanta de hecho me acabo de encontrar una amiga muy linda Adriánita y me dijo que quería venir y le encanta y lo hace constantemente así que bueno si mucha gente lo hace porque nosotros no somos capaces de hacerlo o sea también somos capaces así que después de ver siete amigos tirarse Dios mío me tocó a mí el momento así que amigos vamos a vivir esa experiencia de la mejor manera después de tres intentos amigos por fin pude decirles sí internamente a mi cuerpo y tomar esa decisión esa pequeña decisión que me decía mi guía Esteban si tú tienes la decisión solamente es un segundo yo hago el resto y bueno por fin tomé una decisión correcta y me fui a volar por encima de lo que es el Valle del Cauca mi departamento fue una experiencia maravillosa súper hermosa realmente muy recomendada así tú tengas muchísimo miedo si eres de esas personas como yo que tenemos muchísimo miedo a las alturas pues bueno es hora de afrontar tus miedos realmente fue una experiencia maravillosa que realmente recomiendo y fue preciosísimo hacerlo obviamente tenía mis miedos pero decidí superarlos así que amigos fue un momento de verdad épico y maravilloso en mi vida les puedo contar si se sintió muy tranquilo hubo unos momentos que hubo un poquito de turbulencia pero nada fuera de control realmente el atrexaje también estuvo perfecto así que amigos que felicidad bueno amigos les cuento que ya finalizamos el vuelo en parapente la verdad no estuvo tan mal como yo pensé que iba a estar si me dio mucho susto sinceramente estuvo al principio la verdad paré varias veces porque me dio mucho susto y como que nada me quiero tirar al vacío al final bueno Esteban que fue la persona encargada del vuelo para mi realmente bueno se portó super bien me dio mucha seguridad y me insistió y bueno me ayudó para superar esos pasitos que son claves o sea tú solamente corres un momentico dos tres segundos y ya se siente un poquito ahí y ya se siente super bien se siente muy tranquilo obviamente estamos muy alto más o menos dice que son 700 metros y en realidad si es alto y cuando ya vas bajando pues das un poquito de vuelta se siente un poquito el viento en realidad en mi caso que soy demasiado miedosa demasiado es que la verdad yo he sido siempre muy me ha costado mucho tema las alturas pues me dio como bastante susto y todo el cuento pero pues la verdad lo hicimos super bien la verdad muy recomendado si lo hice yo cualquiera puede hacerlo es una experiencia de vida que tenemos que vivir la verdad así que les voy a dejar los datos de esteban en el video en la descripción del video y aquí en pantalla para que puedan contactarlo que la verdad es una persona super 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 amable y super comprensible así que te va a generar como toda la tranquilidad y la seguridad que necesitamos para poder hacer este vuelo si tenemos tanto miedo como yo si eres esas personas aventureras extremas que les gustan las cosas así super de adrenalina pues la verdad va a ser una locura y va a ser un parche para ustedes pero recuerden que son experiencias de vida las que tenemos que tener nos ha costado 120 mil pesos porque hemos venido un grupo bastante grande y hacen unas tomas muy bonitas que les voy a mostrar 360 y cuestan 30 mil pesos adicionales la verdad parece que está super barato más o menos son 40 dólares y por qué porque van a tener tomas super bacanas videos super bonitos o sea hay una experiencia de verdad que para mí es super super inolvidable así que me parece muy recomendado y la verdad el precio está super 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 bueno estoy en instagram y en facebook como lauxelmundo recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna aventura así que nos vemos en un próximo video amigos